Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a aprender a interpretar el ratio más usado para valorar empresas. Voy a compartir mucha información, así que ponte cómodo, ¡arrancamos! Lo primero de todo, ¿qué es el PER? Bien podría ser la abreviatura de Pernas de mi apellido, pero cuando hablamos de inversiones, el PER es el Price Earnings Ratio, es decir, el ratio que relaciona el precio que pagamos por una determinada compañía con los beneficios anuales que ésta genera. La fórmula para calcularlo es muy sencilla, simplemente sería dividir el precio al que está cotizando una determinada acción por su beneficio neto anual. El PER también se podría calcular con datos agregados, en vez de tomar el precio de la acción tendríamos que poner en el numerador la capitalización de la empresa y en el denominador, en vez de ser el beneficio neto por acción, sería el beneficio neto total de la compañía. Bien, después entraremos más a interpretar el PER y veremos una página muy interesante de información, pero antes de continuar vamos a poner un ejemplo para que se entienda bien el concepto. Imagina una compañía cuyas acciones están cotizando a 30 euros. Esta empresa anualmente genera 2 euros de beneficio neto por acción. En este caso, calcular el PER sería muy sencillo, sería dividir 30 entre 2, lo que nos daría que la compañía ahora mismo estaría cotizando a un PER de 15 veces beneficio. El PER, por tanto, es un múltiplo de valoración que mide cuántas veces estamos pagando por los beneficios anuales que genera la compañía. ¿Cómo interpretamos este ratio? ¿Cómo sabemos si estamos pagando mucho o poco por las acciones que nos interesan? Bien, vamos a hacer dos primeras lecturas, aunque veremos después que tienen muchos matices. La primera lectura. Aquí en principio podríamos pensar que con el dato de PER sabríamos cuántos años necesitaríamos para recuperar la inversión. Si hemos pagado 30 euros y cada año estamos generando 2 euros de beneficio, al cabo de 15 años habremos recuperado los 30 euros de precio que hemos pagado por la compañía. Del mismo modo podríamos pensar, y digo podríamos pensar, porque a continuación veremos muchos matices, que el PER podría ser un proxy, una aproximación de la rentabilidad obtenida. Si compras a 30 euros y recibes 2 euros de beneficio, la inversa del PER, es decir, 2 entre 30, sería una aproximación a la rentabilidad anual. En este caso nos daría una rentabilidad del 6,67% anual. Ahora vamos a ver estos matices que te comentaba, y es que estas dos interpretaciones tienen muchos problemas. El principal, que estamos considerando que el PER es estático. Aquí estamos suponiendo que los beneficios son constantes, es decir, estamos suponiendo que a lo largo de estos 15 años vamos a recibir 2 euros de beneficio. Además, también estamos suponiendo que todo el beneficio se reparte entre el accionista. Y esto sabemos que no es cierto, por lo tanto, no podemos cometer estos dos errores típicos. El PER no es un payback, es decir, no es una medida de años para recuperar la inversión, y el PER tampoco aproxima tu rentabilidad porque los beneficios futuros pueden ser muy diferentes a los actuales. Llegados a este punto, te preguntarás con mucha razón, entonces, ¿para qué estamos calculando el PER? ¿Cómo sabemos realmente entonces si estamos comprando una compañía cara o barata? Podríamos aproximarlo a través de comparaciones. La primera medida de comparación sería el per medio del mercado de 15 veces beneficio. Es decir, por término medio, el mercado exige por una compañía media un precio de 15 veces los beneficios netos anuales que genera la compañía. Pero ojo, no podemos valorar todas las compañías de la misma manera. Obviamente, por las compañías buenas, el mercado te exigirá un PER más alto que por compañías mediocres. Por tanto, nos conviene tener más referencias además del PER medio del mercado. Una de las más importantes referencias sería el PER medio de la compañía en los últimos años. Para poder consultar estos datos, tenemos varias páginas de información, pero para mí una de las más cómodas sería Morningstar.com. Te recomiendo la versión en inglés porque en español no tenemos tantos datos. Aquí una vez dentro de la página de Morningstar, podríamos, por ejemplo, buscar los datos de Microsoft. Hacemos clic y aquí nos aparecerían muchísimos datos de la compañía, pero ahora lo que nos interesa es ver a qué PER estaría cotizando. Por tanto, nos iríamos aquí a la parte de Valuation, Valoración, hacemos clic y nos salen datos de los últimos años. En concreto, aquí tendríamos el Price Earnings. Este sería el dato de PER que nos interesa, el Price Earnings Ratio. En el 2012 era de 14,68, 2013, 14,01 y vemos que en los últimos años fue aumentando. Ahora mismo estaría cotizando a un PER de 25,34 y la media de los últimos 5 años es de 37,02. Por tanto, en principio, por PER, si no tenemos ningún dato adicional, estaría cotizando a un precio atractivo. Bien, tenemos por tanto dos referencias ahora mismo, el PER medio del mercado y sobre todo el PER medio de la compañía. Otra posible referencia podría ser los PER de los competidores, ver que PER exige el mercado a la competencia. En el caso de Microsoft lo tenemos un poquito más complicado, pero por ejemplo, si analizamos Nike, podríamos tener como referencia su competidor claro que sería Adidas. Bien, hasta ahora hemos calculado el PER teniendo en cuenta los beneficios de los últimos meses, pero lo que realmente nos interesa es saber si las compañías tienen capacidad de hacer crecer sus beneficios. Aquí en esta página saldría aquí en el Price Forward Earnings. Es decir, sería el PER, pero tomando como datos de beneficio en vez de los de los últimos 12 meses, los estimados por los analistas en los siguientes 12. Si comparamos el PER actual de 25,34 con el PER forward de 24,27, al ser el PER forward inferior al PER actual, indica que la media de los analistas estiman que va a crecer los beneficios en la compañía. Vamos a ver esto mejor en un ejemplo de Excel para que se entienda bien, porque es muy importante. Vamos a suponer una compañía que está cotizando a un precio de 20 euros y que sus beneficios netos actuales por acción son de 2 euros. En este caso el PER es muy sencillo de calcular, sería 20 dividido entre 2, estaría cotizando a un PER de 10 veces beneficio. Vamos a suponer que esta acción es una acción corrientilla, que no es ni buena ni mala y que el PER medio de la acción es similar al PER medio del mercado. Es decir, el PER medio de la acción sería de 15. Vamos a suponer que en el año 1 va a incrementar sus beneficios un 20% y en el año 2 vuelve a incrementar sus beneficios otro 20% sobre el año 1. Teniendo esto en cuenta, el PER forward del año 1 sería el precio actual de 20 entre las estimaciones de beneficio del año 1. 20 entre 2,4 nos daría un PER forward en el año 1 de 8,33. De manera similar, el PER forward en el año 2 sería 20 entre 2,88, lo que nos daría un PER forward año 2 de 6,94. Ahora la acción está a un PER de 10, si en el año 1 y en el año 2 el PER fuera el mismo, el precio en el año 1 sería de 24 euros y el precio en el año 2 sería de 28,8. Calcular estos datos sería muy sencillo y sería simplemente despejar la fórmula. Precio igual a PER por beneficio. Si suponemos que el PER en el año 1 va a ser el mismo, va a ser un PER de 10 y los nuevos beneficios van a ser de 2,4 euros por acción, el precio en el año 1 será de 24 euros y de manera similar el precio en el año 2 será de 28,8. Ahora, aquí estamos suponiendo que el PER se mantiene constante, pero ¿qué pasaría si el PER volviese a su media histórica de 15? Ocurriría que haciendo el nuevo cálculo del precio en el año 1 multiplicando 15 por 2,4 nos saldría un precio de la acción para el año 1 de 36 euros. De la misma forma nos saldría un precio para el año 2 de 43,2. Por tanto, si compráramos esta acción a 20 euros y se cumplen nuestros cálculos, estaremos haciendo una muy buena inversión. Aquí, por tanto, debemos tener en cuenta dos posibles efectos que mueven el mercado para ver un poco por dónde pueden ir los tiros. Por un lado, los beneficios futuros de la compañía y, por otro lado, la contracción o la expansión del múltiplo. Ahora, vamos a ver otro ejemplo contrario para que veas lo que es una trampa de valor. ¿Qué es una trampa de valor? Bueno, aquí imagínate que la compañía está cotizando a un PER de 10, lo cual, respecto a su media histórica, está barata. Por tanto, en principio podría parecer que es una buena oportunidad de inversión, pero mucho ojo con eso. Aquí lo que debes analizar es por qué está más barata de lo habitual. Los fundamentales siguen siendo los mismos. Esperas que en los próximos años vayan a crecer beneficios o, en cambio, estimas que van a decrecer los beneficios. Tú imagínate que aquí pierde su cliente principal y que el beneficio del año 1 pasa, en vez de ser de 2 euros por acción, que pasa a ser de 1 euro. Y en el año 2, que pasa a ser de 0,8. ¿Qué ocurriría aquí? Que supuestamente estás comprando una acción a un PER 10 que cotiza por debajo de su media habitual, lo cual puede parecer que está barata, pero realmente estás pagando un PER muy superior. Si tomamos como referencia el año 1 sería un PER de 20 y en el año 2 un PER de 25. Si hacemos el mismo ejercicio de antes, para que el PER se mantuviese estable en 10, el precio pasaría de 20 euros a 10 euros. Y en el año 2 incluso bajaría a 8 euros. Esto suponiendo que el PER se mantiene estable, pero muchas veces, cuando una acción se perjudica, su múltiplo se contrae. Imagínate que, por ejemplo, el PER pasa de 10 a 7. Pues en ese caso, el precio ajustado al año 1 sería de 7 euros y en el año 2 de 5,6, con unas pérdidas muy importantes respecto al precio que hemos pagado por la compañía. ¿Cuál es mi recomendación final? Buscar empresas sólidas que estén cotizando a un PER significativamente menor a su media para tener un margen de seguridad elevado. Y además que tengan, obviamente, un aspecto técnico favorable. De esta forma estaríamos evitando lo máximo posible las trampas de valor. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para que YouTube te avise del siguiente contenido. Un saludo, buenas inversiones y que tengas un feliz día.